El diputado Lester Flores dio a conocer que el PLC entregará la propuesta de 52 candidatos a las ternas al Consejo Supremo Electoral en la que cumplen con la ley del 50% mujeres y 50% de varones. Esta va a ser entregada este jueves. El día de mañana el partido está entregando ya sus 52 nombres de las personas, hombres y mujeres, por supuesto, porque la ley así nos está mandatando a que nombremos hombres y mujeres de las distintas partes del país. Son tres por cada departamento que hemos venido haciendo un proceso de selección desde el año pasado, de escoger los mejores currículum, de ver a las personas que tengan sobre todo fundamentalmente un compromiso con respetar la democracia y con respetar el derecho que tenemos todos y todas los nicaragüenses de votar y de poder votar libremente y que se nos respete nuestro voto. La ley electoral y su reforma mandatan de que hay un 50% de los cargos de presidentes para los partidos del primer puesto y un 50% para el PLC y el otro 50% de primeros miembros para el PLC y para la primera fuerza política. Flores afirma que también darán a conocer en las próximas semanas el reglamento para escoger al candidato a presidente y diputaciones. La próxima semana vamos a estar reuniendo a la Junta Directiva Nacional para aprobar nuestro reglamento para la elección de los candidatos a presidente, vicepresidente y a los diputados. Flores afirma que probablemente la próxima semana lo vamos a dar a conocer. Va a ser un proceso que a pesar de la pandemia y a pesar de todas las restricciones que hay por la situación sanitaria y política y social del país, vamos a tratar de hacer un proceso lo más abierto posible, siempre y cuando respetando el marco jurídico nacional y la constitución y sus leyes. Según el periodo de formación de estructura de los consejos electorales departamentales y regionales y las juntas receptoras de votos, fijan del 13 al 29 de mayo el periodo para la presentación de las ternas de los partidos políticos para esos puestos. Noticias 12, Darlen Tellez.